Esto no sé cómo saldrá, porque estoy teniendo el sol un poco de frente, pero acá estamos en el viejo estadio del Deportivo Morón, que ya como vieron en esa tribuna, ha comenzado a ser demolido. Acá estamos, esa creo que era la tribuna Francisco Urbano. Acá estamos frente a donde se hacía la transmisión, la cabina allá arriba, la cancha que se ve bastante verde todavía, y voy girando un poco más acá, donde no sé si el sol me va a estar jorobando. Acá tengo una columna, paso la columna y tengo la otra tribuna. Son tres tribunas, porque del lado donde estoy yo parado, que es donde me dejaron entrar, no hay tribuna. Así que ahora bajo un poco y vemos un poquito verde la cancha, y ya mucho más nos queda para ver. Hasta más ver, morón. Suerte.